¿Cómo va, bandita? Buen día. Vamos a hablar esta vez, otra vez, del controversial tema de los service. Quedate después de la intro que te cuento algo interesante y que estaría buenísimo que lo compartas con toda la comunidad para que, por favor, no haya más gente engañada con este tema. ¿Cómo va, bandita? Subí un video que se los dejo por acá, que los invito a que lo vean con el tema de la estafa de los service oficiales y lo siguen haciendo, pero no solamente está el tema de que te obligan a hacer un service en tiempos que no corresponde hacerlo. Todos sabemos perfectamente que los service de las motos y de los vehículos también se tienen que hacer por kilómetros o en su defecto por año, como ya está instalado en el mercado desde hace décadas. Sabemos perfectamente que el primer service son X cantidad de kilómetros o un año, lo que ocurra primero. Muchas marcas están respetando eso y está excelente que así sea. Y otras, picaronas, pudieron ir metiendo el virus en diferentes plazas del mundo y eso se está expandiendo y expandiendo y expandiendo y en algunos mercados se ha podido erradicar, en otros se sigue luchando. Esto viene de India, principalmente de las marcas indias. Y acá en nuestro país una de las principales marcas que lo hace es Royal Enfield. Lo que tenemos acá es una cantidad de service en el año que vos estás obligado a hacer, uses o no uses la moto. ¿Y a qué viene esto que yo les quiero comentar? Porque esto yo no les estoy diciendo nada nuevo y se los estoy comentando y se los dije en el video que se los dejé por acá arriba. Pero ahora estamos teniendo otro problema y que es real lo que me comentó un seguidor y que yo no planteé en ese video y la verdad que tengo que decirlo. Y es el tema del mal hablan de los vehículos. Ustedes saben perfectamente que las motos tienen un aceite de ablande, el famoso aceite de baja calidad que se le pone a las motos para ser utilizadas durante un periodo de kilómetros y que después obviamente de hacer esos kilómetros se le pone un aceite como corresponde, un aceite que realmente cuide nuestro motor. ¿Por qué ocurre esto? Se los voy a explicar así rápidamente y burdamente. Esto ocurre porque cuando vos pones un aceite de ablande es un aceite que permite que los metales se hermanen mutuamente, que los aros se hermanen con la camisa, con el cilindro, que obviamente los engranajes hagan exactamente lo mismo y se vayan entre ellos puliendo y acomodándose. Por eso también tenemos la limitación de cuando vos sacas una moto nueva no la podés salir paliciando desde cero porque obviamente va a haber un montón de cosas o un montón de metales que van a estar recorriendo el motor y le vas a generar un daño. Si a vos te obligan a hacer un service de una moto cero kilómetro a los 45 días hayas usado la moto o no la hayas usado, estás haciéndole un desastre a ese motor. ¿Por qué? Porque estás, por ejemplo, han llevado una moto con 200 kilómetros, con 150 kilómetros el primer service. A esa moto le cambian el aceite y le ponen un aceite semisintético o sintético. Aceites que están tremendamente preparados para que justamente pase todo lo contrario, no tengas desgaste en el motor. Entonces ese motor nunca se va a ablandar como corresponde. Ese motor no se van a hermanar los engranajes, los aros, el cilindro. Entonces vos estás pensando que estás haciendo algo buenísimo y estás haciendo un desastre con tu motor. Entonces yo lo que les digo, y se los pido por favor, ojo con esto. Ojo cuando compren una moto usada, porque vas a comprar una moto usada y el pibe que te la está vendiendo te va a mostrar todos los service hechos en concesionario oficial. Y capaz que la moto tiene 600 kilómetros y le metieron tres service. Entonces, ojo, porque lo más probable es que esa moto esté muy mal ablandada, tenga un desgaste, no en desgaste, sino que tenga un mal asentamiento de sus piezas. Y lo más probable es que el día de mañana, en muy pocos kilómetros, ese motor empiece a consumir aceite. Una de las tantas cosas que te podría llegar a pasar. Por eso, tengamos mucho cuidado con este curro del service, cada 45 o 60 días que te están imponiendo las marcas, uses o no uses la moto, porque le estás generando un perjuicio importantísimo al motor. Y no te comas el chamuyo, porque seguramente le van a encontrar alguna explicación a esto que yo les estoy diciendo. Y cuando algún usuario quizás vaya a plantear esto a algún jefe de taller o a algún concesionario, te van a saltar con la zaraza de la recontra zaraza. Esto queda en cada uno de ustedes en evaluar realmente lo que quieren hacer con sus motos y cómo las quieren cuidar. Lo que yo les recomiendo es que esto, obviamente, lo compartan. No se dejen engañar. Nada más que eso. Les mando un fuerte abrazo. Terminen muy bien la semana y nos vemos en un próximo video, próxima revisión o algo importante que tenga que decirles. Cuídense mucho.